Hola de nuevo chicos Después de configurar otra vez Todo este desmadre Ya otra vez Podemos jugar El Immortals Heroes Rising No se de que va el juego Sinceramente no se de que va el juego Solo se que como que es un estilo parecido A un God of War Pero Con Estilo Normalmente casi siempre empiezo una dificultad normal Así que vamos con normal ¿Qué? ¿Qué? Na 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 ¿De qué va esto? Hermosa era Hermosa era Madre virina Sabía tener El sísmico ¿El sísmico? Eres horrible Yo también te veo Claramente No eres culpable Solo una víctima Una víctima Todo mortal Forjados en carne Por necios Reflejos mellados De un espejo roto Mira a tus dioses Dios ¿Flores en Pazuchi? Los niños inocentes Para aplacar su ira Madres Bueno O sea Creo que dejamos claro Que a Perín de demoniaca Tú eres el bueno ¿No? Ven cativos Egoístas Y Como el talón de Aquiles Sus flaquezas Dando su perdición Bueno Creo que hasta cierto punto Tienes razón O sea El resto cayó Salvo el que se interpone Entre el mundo El tercer del Olimpo Y yo El más putre Arrogante Prejuicioso Y altivo Hijo de Cronos Mi captor Y enterrador Que no es otro que Zeus ¿Cuánto te ha llorado Prometeo Primo Prezilento Me anclaste a esta roca Y se basó mi hígado Por amor ¿Es mi ayuda? ¿Es mi ayuda? Tifón Está libre Y es que Prometeo Y es que Prometeo Es el dios del sol Es el que nos trajo La vida Al ser humano No es tan sencillo Ha logrado incluso Bloquear mi clarividencia No alcanzo a verlo ¿The fuck? Vamos Dispara ¿The fuck? No puedo Me quitó el rayo Me quitó todo También a los demás dioses Acude a los mortales A ver Convirtió en piedra A esos parásiquinos Y alelados A ver Eso debería funcionar Va a salvar Tus regias nalgas Las mantengo A salvo Con sentadillas Cada mañana Los mortales Fueron Son Y serán Un error ¿Quieres que apostemos? Si gano Pecado de ropa Para ellos Se tornará En bendición ¿Encuentras injusto El castigo? Es un poco Extremo Si ganas Pondré fin A tu pena Y serás libre Pero Gano yo Me ayudarás A detener a Tifón Cueste lo que cueste Muy bien Que la historia De Fénix Sea mi redención Otra de tus historias ¿Cuándo crees Que te vas a En el mar Con unos soldados De una guerra lejana En barco Una tormenta Que empañó De pronto Su victoria El mar Va a ir El barco A punto De zozobrar La línea Del horizonte Poco a poco Desaparecía Las altas crestas De las olas Se desplomaban En valles profundos Como el Tartaro Y no sería más fácil Simplemente hablar con Poseidón Y decirle que no se pase de lanza Tengo un don El caso es que el barco No pudo resistir Ajá Y esa es la historia No me dijiste Absolutamente nada El sol se alzaba Sobre los escasos Supervivientes Escasos Supervivientes Entre ellos Un alma intérpida Ah, espérate ¿Puedo crear mi personaje? ¿Puedo crear mi personaje? Una barba Espera Como el pelo Del pecho de Apolo ¿Puedo ser una mujer Barbona? ¿Es en serio? ¿Puedo ejercer ese estado predeterminado? ¿Puedo ejercer ese estado predeterminado? ¿Puedo ejercer cualquier cambio en la guarda? ¿O seguro que quieres ejercer? Sí No, sinceramente se me ha chido la chica Se me ha chido el personaje de la chica Esta de peinado Como las cascadas de los acantilados de San Torino Un estilo más vikingo Me gusta este Me gusta este El color de unos labios gelados El color de unos labios Ah, ok Tenía congelada la vagina Del color del vómito de Poseidon What the fuck ¿Suro como la luz diurna? ¿Suro como la luz diurna? Ah, esto me gusta Espera Espera Oh, por Dios Juego Hola chicos Haciendo una de las hijas del escocés Cuate del Samurai Jack Hace una drag Sí 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 Vamos a ser una drag queen Lo malo es que no le puedo poner maquillaje Pero Pero Oh, por Dios Mentira 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 Que no Que no se debería Poder crear una mujer O sea, no deberías poder crear un nombre, perdón Oh por Dios, sí Oh por Dios, sí Oh por Dios Bien tupidas ¿Qué onda? ¿Qué haces? Este, pues ahorita Andábamos jugando un rato a esto No, 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 no Este, acá en la Ay por Dios Este 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 Ay por qué me hace tanta gracia Ay, ok, ok Este juego desde hace tiempo lo quería probar Y, a huevo, tiene que hablar así Sí Sí, así Sí, así Definitivamente Ahí puedo ver Entre ellos Un alma y trepida Un alma y trepida Un alma y trepida Que soñaba con batallas sin haber conocido La narradora de gestas Nunca la protagonista Fénix 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 Es el sonido que haría un pájaro bobo a letra en combustión Es que tiene el pájaro caliente Sí, a lo mejor me la apunto para luego No No Varada en una orilla ignota Fénix Esperto Ay, este lugar no me gusta nada Me oye alguien Ay, por Dios Ay, por Dios Solo saldré de esta playa escalando el acantilado Ay, pero se me van a echar a perder mis tacones Ok, vamos a probar cómo se juega esto Ok, con este me muevo rápido Con este es como modo sigilo Este Con estos botones todavía no hacen nada Esto es como para visualizar Es la dama más peluda O sea, es que si no te gusta el estilo no lo compré Ay, Dios mío Ay, Dios mío Este juego no te tiene que dar tal libertad Oh Si llego Si llego Si llego Au Ok, sí se puede, sí se puede Descansa, descansa Tú puedes, tú puedes, tú puedes Choco para mamar igual No sé Eso estaría cagadísimo Ay, disfruto mucho el día que Que este juego me permitió hacer este tipo de estupideces O sea, que Que con todo respeto a la comunidad drag O sea Pero No creo que haya sido la intención O sea, yo creo que el juego te estaba dando la Te estaba dando la intención de que tú crearas un personaje hombre o mujer Pero toda la historia está narrada hacia mujer O sea, no importa O sea, el personaje como tal es hombre O sea, el personaje, el cuerpo como tal debería narrarlo como hombre O sea, el personaje como tal O sea, el personaje como tal O sea, el personaje como tal Pero le pareció que hacían señas para que fuese en su dirección ¡Ferro! ¡Otra vez! No eres tu hermano Ligirio Tu hermano Ligirio Pero haré de ti Pero haré de ti Aprovecho Y que no se te caiga esta vez No te había visto No les hagas caso Tienen envidia Y es que no todo el mundo puede tener un hermano como el tuyo Creo que Voy a cambiar El audio Voy a cambiar el audio Para poder narrarlo yo Porque siento que le va a dar un toque más divertido Si yo lo narro A que A dejar que el juego no narre ¡Ay, güey! Quieren a tu hermano Los chagos ¡Los chagos! ¡Pueden oírme! ¡Estás helado! ¿Qué magia es esta? ¡Ligirio, ¿dónde estás, hermano? Sola, desarmada Félix será vulnerable Debo mantener la karma Debo recorrer mi entrenamiento Ok, capitán Bájese los pantalones Encuentro un arma ¿Me sirve esta espada? ¡La espada! ¡Lo siento! Bueno, quiero ir No, no lo cambies Ok, vamos a regresarle su voz de vieja ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí está! Ok Zona de misión Ok, creo que ya tenemos el arma No mames la espada Agárrasela al caballo ¡Ligirion! ¡Ligirion! ¡Hermano! Siempre has sido mi héroe Mi estrella del norte Mi estrella del norte Yo te traeré de vuelta Lo juro O sea Claramente Aunque lo regreses A la vida Como está convertido en piedra O sea Si lo regresas Va a morir desangrado O sea No tiene dos brazos Y dos piernas Va a profanar el cuerpo O sea Aunque lo quites De la piedra Claramente va a morir Pero había sostenido Antes la espada consagrada Una recompensa Pero había sostenido Muchas más espadas La notó equilibrada En sus manos Como forjada a medida Con que la espada O sea La espada está chida Su hermano sería un excelente Diarero ¿Qué te pasa El amor? A mí nunca me dio su espada A mí lo dejó Zeus quería la espada ¿Qué te pasa Por los dioses Atrás La espada estaba lista Para su primer combate ¿Qué es con este? Oh bonito Esto me recuerda A mucho estilo Como Zenua Es como un estilo De pelea Pero en tercera persona Aunque se me hace Muy extraño Jugar con O sea Que en vez de Con O sea Que esquivemos Con X En vez de golpear Se me hace muy curioso Ya hacía rato Que no veía Un control así Desde Zenua Desde allí arriba Podré ver Todo el terreno Esto cada vez Esto cada vez es un chiste Pesado Este es el juego El juego predestinado Era un juego Hecho a la medida Para mí Estaba hecho Para que yo lo destruyera Ok No era lo que quería hacer Pero bueno Ah Decía Yo creo que al fin y al cabo La idea principal Claramente Era el hecho De que tú Pudieras quedarte Un personaje Hombre o mujer Pero El hecho es De que La narración Del juego No cambia O sea La narración Del juego No cambia Si eres hombre Te va a seguir Refiriéndote De ti De mujer O sea Puedes estar Como el vato Más masculino Del todo Pero se va A seguir Refiriendo A ti De mujer Au Creo Que simplemente Bajé A donde No tenía Que bajar No trepa Como volver Meme Un videojuego Si Es que O sea Es el hecho Ese es el hecho De la libertad Que me está dando Para hacer Ese tipo De cosas Que Me parece bien Pero al mismo tiempo Es como que te da La libertad De crear tu personaje Pero realmente El personaje Que te crees No importa Porque el personaje Va a seguir Siendo mujer El juego Ya tiene Más o menos Prediseñado Qué tipo De personaje Tienes que crear O qué personajes Con el que vas a jugar Si tú lo cambias Completamente La narrativa Cambia Completamente O qué es esto Palpitaba Desafiante Llena de vida ¿Puedo comer? Ah Comamos Ah ok ok Tengo que Tengo que combinarlas De alguna forma Para crear Las armas ¿No? Que eso es un árbol De habilidad Desvió Las ataques Inmedientes Un bloqueo En el momento De acuerdo Estar de 200% De 200% Bloque De licencia Y sigue Esto qué es Combate aéreo De espada Ok Combo de espada Creo que es el primero Que haría O sea Un combo de espada Intuyo que hasta Que consiga Las próximas Voy a poder hacer Varias cosas Para llevarse a la boca Los mejores poemas Se centran en ese tema Ok Ajá Ah Y Este sistema De búsqueda Este es el sistema De búsqueda Del Far Cry O sea El sistema De escalado Es claramente El de Skyward Sword Skyward Sword El de El de Breath of the Wild Igual el sistema Es claramente El mismo Rodeada de peligros Y sola La joven heroína Estaba resuelta A salvar a su hermano Y al resto de soldados Me aburro Sáltate esta parte No Es importante Para ponernos en situación Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vamos a seguir agarrando Esto Para el colmo Acá roncos azules Este No he jugado Breath of the Wild Así que no puedo decir Que tanto copia sea Pero sé que el escalado Es exactamente El mismo Este Y ese sistema De búsqueda Es claramente Pero claramente Es el sistema De búsqueda De De Far Cry Porque yo he jugado Mucho los Far Cry Y es Y es el sistema De ubicación De los mismos Hermes Viejo amigo Es un honor Poder conocerte Por fin Pero no le digas A nadie Que estoy hablando contigo En bastantes líos Me metía en casa Por memorizar historias En lugar de arar La tierra Y qué decir De los otros Solos Bueno No tienen paladar Para una buena historia No No Fuck Au Ok 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 Entonces Si subo por acá Puedo tomarme Como pequeños Descansitos Para poder subir Tranquilo Destripando la historia Con Si O sea Es que Es que Es Un tipo Breath of the Wild Como el juego De Zelda No seas culera No seas Ok Vamos por acá Y esta es mitología griega O sea Es Me estás pegando Donde a mi más Me Me ganas O sea Puedo hacer Estupideces Y veo Mitología griega Al mismo tiempo Donde Firmo Llega por el amor De todo lo bonito Y creo que aquí Me voy a morir Nada más Por no poder subir Sube 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 Pelayo Sube Ok Recupera Juraría que acá hay como un borde Sí Sí No Llega Joder Mi bebé Mi amor ¿Cómo te estoy yendo? Ok Suéltate Magarronguitos Ahí está Que ahora sí Ah Estoy escalando Una persona O sea Bueno Un dios Pero Ok Hongo azul Espera ¿Ese cerrado estaba en su pezón? Sube Sube Concha Explorar El destino De Fénix Era ya Evidente Creo que me toca hacer tarea Con la chaparra Nos vemos Shari Dice Shari Que él También los ama Dice Andy Que igual Tal será nuestra salvación Si fracasa Y Tifón Nos trae Zeus Rey de dioses El caos Imperará En el mundo ¿Me estás diciendo Que tengo que descansar Toda la esperanza Del mundo En un En la más draga? O sea Hubiese un obstacuo Un obstacuo Un obstacuo Con lo evidente Podría llegar Más rápido ¿Cómo que no existen? Acabas de ver Claramente Uno Debo encontrar La forma De llegar A la brecha Ok Ok Ah ok O sea Si dejo apretado Me da detalles Que raros controles Seguir misiones Reveros iconos Detectar amigos O colocar chinchetas Medidor de combo A través de una cantidad Determinada De impactos Interrumpidos Ok Cámara del tártaro Revelada Ok Wow Wow Este mapa es enorme ¿Y cómo bajo? El estanque Ok 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 Eso fue un bonito detalle Sentía la espada De Ligiron En todo momento Y su peso Era un recordatorio Constante De su misión Me duele el culo Me duele el culo Aquiles Tengo curiosidad ¿Por qué crees que deberías haber recibido la espada de Aquiles? Ah pues Como ofrenda Un pequeño detalle De alguien No sé Ok Vamos a matar a esto Una vez te miró a los ojos Y te dijo que eras especial Nada más Yo dejé una rosa Sobre su peto Se me ha metido algo en el ojo Sigue Ok Atácame Atácame Ahí está El metal divino dejado atrás por los esbirros de Tifón Se veía atraída por Fénix Como si deseara transformarse en algo superior Ok Como por Me gusta que estoy teniendo muchísimos Este Ah oh Oh fuck Creo que aquí me la voy a pasar escalando mucho Fuerza Fuerza Fénix No hay manera de cruzar Nope Au Vamos al agua Salgamos hacia aquí Sinceramente no sé para qué son estos Así que Yo intuyo que vamos a tener que rodear Ok 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 Puta madre Fénix No aguantas ni madre Oh espérate No olvídalo Si puedo Solamente necesito comerme hongos Solo necesito drogarme Meter un popper Cada vez que Cada vez que vea que ya no estoy aguantando Ok 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 Acá hay un barco Tendré que nadar hasta la otra orilla Pues eso hago Vamos Comón Vamos todos allá Vamos a la obra Ok, hay que ir para allá Aunque acá hay algo que me interesa Sí, vida Ok, creo que ya llegué Ah, eso Fénix se acercó al hacha Sintiendo su llamada ¡Oh! ¡Y entonces llega el puño gigante! Oh ¿Nadie? Me querías engañar con este viejo truco ¡Uy! Hay una Hay una anécdota muy chingona De los cíclopes y Apolo Si no estoy mal Que es el hecho de que Apolo se esconde En las cabras Y mientras está dormido Le quita el ojo al cíclope Entonces cuando por fin se va Le dice Este Nadie Nadie te va Este Solo recuerda que la persona que te cegó Soy yo Nadie Entonces cuando 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 empezaron a atacarlo Para matarlo Este Pues él Pues él Nada más gritaba Este ¡Ey! ¡Ayuda! Nadie me está queriendo matar Entonces pues era como que Pues si nadie te está queriendo matar Pues no hacemos nada ¿No? Esa es una mitología real De los cíclopes Dijo el cíclope al marinero Exactamente esa Ok Entremos ¿Qué cosa? Yo ¿Qué? No agarré nada ¡Auch! ¡Qué buen putazo! Buena pregunta ¿En qué extraño lugar se encontraba? Entrando al pasaje del abismo ¿En qué extraño lugar se encontraba? En el tártaro ¿A qué lugar exacto había llegado? ¡Oh! ¿Estoy en el tártaro? Al tártaro El abismo infame Donde encerré a Tifón Al escapar Debió de abrir brechas En las cámaras del inframundo Tú lo sabes Yo lo sé Y lo hace Fénix estaba en el... Claro Te odio ¿Pero no tienes curiosidad? No Continúa ¿Puedo subir por acá? Sí Vamos ¿Cómo? Vamos Todos Ok No sé qué hay Pero quiero llegar hasta el final Me juraría que debería poder hacer algo con estas Como que me llaman demasiado la atención Como para no hacer nada Pero bueno No sé si eres muy valiente O muy ignorante criatura Las dos cosas ¿Debo llegar a mi altura? O caerás Como hizo el resto ¿Quién eres? ¿Kolá? Ok ¡Nope! 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 ¡Me morí! Ah Ese era un checkpoint Ok Dame una de estos Entonces ahorita Nada más hay que volver a subir por acá Entiendo 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 Ay No sé por qué está fallando mi cámara No Ah Carajo Ya Ya me tengo que comprar otra camarita Ya tengo que comprar otra camarita Ok Ya Ya me voy a concentrar Es que Me empiezo a disociar Y me distraigo ¡Ahí está! ¡Ahí está! Si no era ni difícil Solamente que yo estoy ¡Ahí está! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ah, son las alas de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bebé, ¿tú te acuerdas cómo se llama el que voló muy cerca del sol? Este... Uy, entonces aquí voy a estar mejorando de poco en poco las armas. Me gusta, me gusta, me gusta. Pero, ya que tengo esto... Pues debería regresar, ¿no? Y te digo que aún no puedo entrar a ver a este güey. Así que... Regresemos del tardro ya con nuestras nuevas alitas. Tengo alitas... Tengo alitas... Sí. Sí, pues ya tengo las alas, creo que es lo que me interesaba. Y ahora puedo volar... Con más tranquilidad... El mundo espera, no se desespera, buscando condenas aquí en el mar. Ok, entonces... Voyamos hacia donde tengo que... Ir. Ah, o sea, sí, es ahí dentro. Pero pensé que estaba siguiendo el grifo. Ah, ok, entonces... Sigamos el... Ah, creo que por acá no había venido. O sí. Bueno, vamos por acá. Y esto se pone de este lado. Que pude haber aprovechado considerando que tengo... ...las alitas, pero... Si lo voy a... Y ahora ocupo estos... Pues más o menos... Está la piedra pa'l chingadazo, diría. Lo que no me gusta es que absolutamente todo gasta estamina. ¡Oh, oh! No me fijé. No me fijé. Mea culpa. A ver, será que recupere un poquito de estamina. Esta mina, recupere esta mina. Ahí está. Ahí está. Pero, si no es aquí, entonces... ...debilecidas. Hacer debilecidas son en la resistencia de Fenix al instante. Evítalas siempre que sea posible. Ajá, o sea, es para evitar que yo quiera saltarme de eso. Entiendo. Pero entonces... Tendría que dejar todo activado, ¿no? Y eso incluye también aquella. ¿Será eso? ¿Que tengo que dejar todas activadas? Todavía no te veo. Pero lo haré. Pero lo haré. Ok, va. ¡Ábreme la bendita puerta! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Era por... La hecha de Atalanta. La más letal cazadora. La más veloz. Entre los ceros. Estadas a manos de Tifón. ¡Oh! ¡Espera! ¿Vencieron a Atalanta? ¡Ah! 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 Ok, por acá. Espera, le acaba de pegar a su compañero. ¡Uy! Ataque pesado ¡Ataque pesado! ¡Ahí está! ¡Ah! O sea, esta es la hacha Y así es la espada Ok, 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 ok Estoy entendiendo Ok, entonces a medida que me vayan dando armas Voy a poder ocuparlas de diferente forma Ok, 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 ok Entiendo Un rayo de mi relámpago Recuperado y escondido por Tifón ¡Escondido por Tifón! ¡Relámpago hasta nunca, Fénix! ¡Sólo yo puedo lanzar esos rayos! ¿De verdad? Ah, no puedo recuperar No puedo recuperar vida Vamos a agarrar un pedazo de él ¡Qué pasada! ¡Una ráfaga de energía atravesó a Fénix! ¡Era más de lo que podía soportar! ¡Uf! ¡Me estoy achicharrando! Y entonces, de repente Se detuvo ¡No! Las alas inhabilitaron el poder de los rayos Estaban diseñadas para resistir tormentas No debería ser posible Pues no fue Pero es sólo el principio Ok O sea Básicamente entré aquí tantito de chill Y ahora estoy saliendo mamadísima Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Consigue impulso Uy, bien Tras haberse sumergido en el abismo del tártaro Abismo del tártaro y vivir Para contarlo Debería guardar Para contarlo Fénix emergió triunfante Por ahora ¿A dónde habrá ido el desconocido Al que estaba siguiendo? Con las alas Podría planear sobre el antiguo puente Y averiguar ¡Uuuh! Yo no me pondría encima basura del suelo A saber dónde ha estado eso Muchas noches, ah Fénix narraba historias de un genio Un inventor llamado Dédalo Y sus alas extraordinarias Puede que alguien copiara Ah, las alas de Dédalo Y... Basura Onda ¿Y si están malditas? Recupera la estamina Carnala ¿Y cómo planeo? Yo creo que vamos a hacer eso Y lo vamos a dejar por ahí Este, siento que es un buen momento Para dejarlo Y... Me está gustando mucho Me está gustando mucho este juego Sinceramente Este... Creo que es Parecido a lo que esperaba Eh... Todavía, obviamente, falta mucho Que conocer Mucho que hacer Pero... Ah, pues nada más es planear así Uy, sí llegó Pues... Ah Ok, ¿salvamos a este güey? Sí, salvamos primero a este güey Ya Ojalá estuviera Ligiron aquí El héroe famoso es... Es él, no yo ¿Qué voy a hacer? Contar los cuentos a los monstruos del tártaro Hasta que se duerman Ay Ay ¡Au! Ahí está Listo Adiós Cambiamos de arma Me encanta que no es como que Simplemente los Ese detalle está bonito Espera Quiero saber ¿Qué es eso de ataque furtivo? El hacha de Atalanta ¡Hachazo! ¡Hachazo! Y muere espadazos ¡Muerto! Este juego es genial ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, voy a tratar Ok Debería tener alguna poción de velocidad O algo así Ah Cerca Ah, ¿y si hago esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Creo que si hago esto Si llego Ah A nada Bueno, ya ni modo Este juego es muy bueno Es muy entretenido Este Vamos por acá Es que siento que es una muy buena combinación Entre varios factores Que funcionan Ok Vamos a salvar al vato este A ver Oh, es una Una gorgona Una gorgona O sea Creo que ya te debiste haber dado cuenta De que varios son reales O sea Panza panzona A lo mejor Si me acerco con cuidado Este método de juego Este es Far Cry O sea O sea Esta manera de jugar Es de Far Cry 100% No es tan tonta No es tan tonta Ahí está Ahí está Oh Los brazalitos de Hércules Esos brazales Los he visto en algún dibujo Pero no puede ser Si podía ser Heracles El más temido De los mortales Y asesino de bestias Desafió a Hera Y consiguió lo imposible Vistiendo esos brazales O sea Como que me estoy chatando muy rápido No O sea Estoy consiguiendo todo muy rápido Ha sido pura suerte Y se ve porque sigue corriendo Aquí estoy Enfrentaos con alguien Que vaya armado Estoy mamadísimo Así que Fénix Tras vencer a la gorgona Que había atacado A Heracles ¿Por qué haces Esa cosa tan rara Con la voz? ¿Heracles? Sí Permítanme o bro Cuidados pesados Que los juguetes Darán un peso distinto Te vas a asfixiar Con tantas lenguas Como si yo pudiera morir No me lo recuerdes Ok, ok, ok Entiendo Me la llevo Estos dos son como Los brazales de Link Sí Estos son exactamente Como los brazales de Link O sea Es una combinación De mecánicas Entre Breath of the Wild Y Far Cry Yo creo que es un buen momento Para dejarlo No sé No sé No sé cómo van a ser Estos Estados de guardado Pero Yo creo que lo voy a dejar Por acá Me gustaría Seguir a este Wey Sería interesante Así que Lo vamos a dejar Por aquí Ah, ok Desde aquí guardo Listo Chicos Vamos a dejarlo Por acá Yo creo que esta Es una muy buena serie Para añadir al canal Este Y la verdad Me he pegado Una muy buena divertida Tanto jugando el juego Como todos los chistes Pendejos que hemos hecho Así que Yo creo que vamos a seguir Me siento muy contento Con este juego Así que Nos Nos vemos Bye Chace mañana Si no mañana pasado